Voy a acomodar un poquito la cámara, estoy un poquito pegadita, ahí está. Ok, vamos a presentar, como les digo, voy a leer la pregunta y ustedes, lo que recuerden, no importa que se equivoquen, me van dando las respuestas que recuerden, ¿ok? Nada más abren su micrófono y me dicen, soy tal alumno, la respuesta es esta. Es la forma que vamos a hacer este tipo de repaso. Me dicen si se alcanza a ver este Word. ¿Sí se aprecia, muchachos? Bueno, ahí va apenas cargando. Sí, maestra. Ah, ok. Bueno, la sesión sincrona de esta semana, pues se va a tratar del repaso para el examen. El examen de contabilidad 1, hoy 8 de julio del 2021. Ay, discúlpenme con las fechas porque sí les puse que el repaso era el 7 de julio. Cuando, como lo hice anoche el mensaje, me equivoqué y era realmente para hoy. Espero, como quiera, como quiera les mandé mensajito y de aclaración. Los del grupo R eran los que me estaban preguntando que no les estaba llegando el mensaje. Porque es el grupo, pues, con más alumnos, son como 96 alumnos ahí. Y creo que no le di ahí mostrar, mostrar todos los alumnos. Y creo que nada más se me agarró la primera página y no las cinco páginas de esa aula. Por eso les rendí ahorita con carácter de urgente otro mensaje para que, este, si tuvieran, si tenían tiempo, pues, se anotaran o entraran aquí al MIT para que vean el repaso del examen. Bueno, la pregunta uno va a ser, muchachos, es la disciplina que enseña las normas y procedimientos para analizar, clasificar y registrar las operaciones efectuadas por entidades económicas integradas por un individuo o constituidas bajo la forma de sociedades con actividades económicas. ¿Cuál creen ustedes que es esta disciplina? La contabilidad. Muy bien. Aquí les puse las cuatro opciones, contabilidad, administración, leyes y derecho mercantil. La respuesta es exactamente contabilidad. La respuesta A. Bueno, así como bien este formatito, así exactamente van a presentarse las preguntas en su examen. Y ustedes, lo bueno, lo bueno en este tetramestre es que van a tener dos oportunidades, dos intentos para presentarlo. Pero, este, pues, sí, si tienen, si ya dieron un repasito aquí conmigo, aparte leyeron en los cuestionarios, aparte me enviaron las tareas, y aparte leyeron todo el cuestionario de repaso que les presenté en el aula, pues, yo creo que no van a batallar con el examen. Muy bien, entonces, quedamos, ¿qué es la contabilidad? ¿Ok? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿es el profesional, o sea, la persona profesional dedicada a aplicar, manejar e interpretar la contabilidad de una organización, una persona, con la finalidad de producir informes para la gerencia y para terceros, tanto de manera independiente como dependiente que sirva para la toma de decisiones? ¿Cuál de estas opciones consideran que es la respuesta? Contador. Bueno, anda bien preparadito, es que, bueno, este, exactamente, pues, contador. Así exactamente van a venir, este, en el examen. Ok, ahora, ¿cuáles son los documentos, informes financieros, o documentar, perdón, es más bien la pregunta, documentar informes financieros para los clientes y revisar los libros contables de los clientes? Y entonces, ¿y que, de estas respuestas cuál consideran que es, muchachos? Los servicios que presta un contador, los servicios de una empresa, los servicios de la administración o revisar la contabilidad? Muy bien, creo que sí me pusieron la tendición a las clases, es los servicios que presta un contador. Así muchachos, así de simple va a venir el examen, yo así siempre se los presento, exactamente lo que les muestro en clases es lo que les presento aquí. Así van a ser, preguntas sencillas, simples, que al usted leerlas inmediatamente digan, no, pues es esto, o sea, sin dudar. Bueno, vamos a seguir, esta es la pregunta tres. La cuatro, ¿es la ética en sí aplicada al ejercicio de una profesión y comprende los principios básicos de la actuación moral de parte de los miembros de una profesión específica? ¿Cuál consideran ustedes que es la respuesta? ¿La ética profesional, la ética laboral, la moral o la honestidad? La ética profesional. La ética profesional. Aquí todas las respuestas son la A, aquí es bien fácil, aquí se lo van a luego, luego a darme la respuesta, pero en el examen, muchachos, va a ser al azar, va a estar sorteada la ética profesional puede venir en la D o puede venir en la C, entonces para que no se me revuelvan, ustedes lean las cuatro opciones que se les presenta en el examen, ¿sí? Y si dudan un poquito, pues repasen, tengan ahí los apuntes por un ladito por si recuerdan o dudan de esa pregunta, pues rápidamente la pueden checar, ¿ok? Es lo bueno que van a tener dos intentos. La siguiente pregunta, ¿es la unidad de negocios independiente de su propietario con personalidad y capital contable propios? Y les presenté estas cuatro opciones, entidad persona física, entidad persona moral, entidad o establecimiento. ¿Cuál consideran ustedes que es una unidad de negocios independiente de su propietario y con personalidad y capital contable propios? Entidad persona física. ¿Qué entidad persona física? No se me vayan a revolver aquí en el examen, porque de repente hay una gente que ya, como este examen ya me lo han presentado en otras tetras, esta pregunta, perdón, de repente me ponen que establecimiento, que entidad, dicen, maestro, es que es lo mismo, no. Bueno, acuérdense que yo les hice la diferencia en clase, que hay entidad persona física y entidad persona moral. Entidad persona física es esta, que es independiente de su propietario y que tiene personalidad y capital contable propios. Esos somos la mayoría de las personas que ya trabajamos y que declaramos impuestos, ¿ok? Esta que les quede clara y no se me vayan a revolver. Bueno, vamos a seguir con la otra pregunta. Representa todos los bienes, muchachos, aquí les digo, todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la respuesta? Activo. Muy bien, ok. Entonces, no se me vayan a revolver, no me van a poner ni capital, ni bienes, ni pasivos en el examen. La otra pregunta es, ¿representa todas las deudas? Todas las deudas y obligaciones a cargo de la entidad. De lo que recuerdan en clase, ¿qué respuesta se les viene a la mente? Pasivo. Sí, por ese deudas, luego, luego, es pasivo. Y si nos vamos a todos los bienes, activo, ¿ok? Para que tengan bien diferenciadas estas dos preguntas. La siguiente pregunta, ¿es el valor residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos? ¿Cuál es la respuesta, muchachos? El valor de todos los activos de una empresa, o sea, todo lo que tenemos menos todo lo que debemos. Entonces, la respuesta sería... Capital contable. Capital contable. Capital contable. No sé. Ocupo solo de voces. Todos los demás traten de también estar al pendiente, leer la pregunta, porque es como... Esto va a ser como un tipo de ensayo. Ustedes hagan de cuenta que ya están en el examen, ¿ok? Bueno. Con esta pregunta, ¿para qué entidades se utiliza el capital contable? Acuérdense, capital contable. Se los di en clase. ¿Para qué entidades se va a utilizar el capital contable? ¿Para entidades lucrativas, no lucrativas, entidades simplemente o entidades financieras? Pórense que les di en clase la diferencia entre entidad en capital contable y patrimonio contable. Capital contable, ¿para quién recuerdan qué era? ¿Para entidades lucrativas, no lucrativas, entidades financieras o simplemente entidades? No las escucho, ¿qué respuesta se les viene a la mente? ¿Qué respuesta se les viene a la mente? ¿Qué respuesta se les viene a la mente? Lucrativas, exactamente. No olviden relacionar, perdón, relacionar capital contable siempre va a ser exclusivamente para entidades lucrativas. Acuérdense, aquí viene siempre la respuesta, pero en el examen va a venir sorteado, va a venir a lanzar la respuesta. ¿Qué entidades utilizan el patrimonio contable? Entonces, el patrimonio contable, ¿quiénes lo van a utilizar a diferencia del capital contable? Las entidades no lucrativas. No lucrativas, exactamente. ¿Recuerdan alguna entidad no lucrativa? Por ejemplo, el DIF. El DIF. El Teletón, las casas, los orfanatorios, ¿cómo se les llama? Casa de asistencia. Casa hogar. Casa hogar, se me fue la palabra, gracias. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Representa el valor que contablemente tiene para la entidad sus activos y pasivos sujetos de reconocimiento en los estados financieros? El valor que contablemente tiene para la empresa todos sus activos y pasivos sujetos a reconocimiento en los estados financieros. ¿Qué respuesta darían ustedes aquí? ¿El capital contable, el patrimonio contable, el activo, el pasivo o el activo fijo? ¿Se la leo de nuevo? Capital contable, patrimonio contable. Exactamente. Bueno, entonces, no olviden, todo lo que contablemente para la entidad representa tanto activos más la suma de los pasivos. Eso va a ser todo el capital contable, ¿ok? Muy bien. Es un registro que se lleva mes a mes y dependiendo del tipo de cuenta, este puede ser cargo o abono. ¿Cuál consideran que es el registro? Que se lleva mes a mes y dependiendo del tipo de cuenta, este puede ser un cargo o puede ser un abono. Aquí está la respuesta, muchachos. Está un poquito variado. Entonces, acuérdense, un registro que se va a llevar mes a mes y dependiendo del tipo de cuenta puede ser cargo. O sea, si es una cuenta de caja, pues siempre. Movimiento contable, maestra. Movimiento contable, sí. Lo vimos en clase, muchachos. No olviden, todo lo que se registra mes a mes y dependiendo de si es una cuenta de pasivo como de caja, perdón, de activo como de caja o de pasivo que es proveedores, va a ser cargo o abono. Entonces, ese registro se le va a llamar movimiento contable. Para que le den una repasadita a este. Porque este como que sí, las vi que ya que les cambié que ya no es A, pues ya como que dudaron. Así va a venir en el examen, muchachos. De repente, no todas van a ser A, no todas B, no todas C. Este, es al azar. ¿Cuántas clases de movimiento hay y cuáles son en contabilidad? Aquí les puse estas opciones. ¿Cuántas clases de movimientos hay y cuáles son en contabilidad? ¿De débito y de crédito? ¿Positivo y negativo? ¿Deudores únicamente? ¿O acreedores solamente? Débito y crédito. De débito y crédito. Muy bien. Débito y crédito, acuérdense. De hecho, las otras opciones que se las pongo, las pongo así como que, ay, demasiado ficticias para que ustedes digan, ay, no creo, o sea, y recuerden más fácilmente para que no se me revuelvan tanto. Ahora, ¿qué es el dinero, propiedad de la empresa representado por monedas y billetes de banco, cheques y giros recibidos de otras empresas? ¿Esta cuenta de activo aumenta cuando recibimos dinero en efectivo y disminuye cuando se paga en efectivo? ¿Qué cuenta es esta según lo que vimos en clase? Caja. Caja. Sí, caja, perfecto. Acuérdense, dinero en efectivo es caja. Muy bien. Cuenta de caja. Así como me están contestando ahorita, quiero que contesten el examen. Este, que no batallen, que traten de sacar buena calificación, porque en eso se refleja si yo realmente les estuve explicando, les estuve asesorando sobre las nociones básicas de contabilidad. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Son las entidades a quienes la empresa les debe por haberles comprado mercancía a crédito. O sea, les debemos, sin darles ninguna garantía documental. Entonces, la respuesta es proveedores, clientes. ¿Mande? Proveedores. Proveedores. Proveedores, acuérdense. Sí, ¿por qué? Porque les debemos por haberles comprado mercancía a crédito. Les debemos. No nos deben. Si nos debieran, que fueran clientes. ¿Ok? Ahora vamos con la otra pregunta. Una casa es un activo que por mes tiene gastos como servicios, ahí no les decía, de luz, de agua, gas, internet, televisión de paga, etc. ¿Qué representan esos gastos para nosotros? ¿Un activo, un pasivo, un patrimonio o un capital? Todos los gastos que nos genera la casa en la que vivimos, ¿qué representará para nosotros? ¿Activo, pasivo? ¿Mande? Pasivo. Pasivo. Muy bien, pasivo. Muy bien, Miro. Le están atinando a todas las preguntas. Así quiero que en el examen le atinen a todos, muchachos. Bueno. Identifica el orden correcto de los grupos de activo. Si estos se clasifican atendiendo al grado de disponibilidad, es decir, ordenando las cuentas de mayor a menor dependiendo de su facilidad para convertirse en efectivo. O sea, ¿cuál es el orden correcto de estos dependiendo de su grado de exigibilidad? O sea, circulante, diferido, fijo, circulante, fijo, diferido, diferido, circulante, fijo y fijo, circulante, diferido. O sea, es un juego aquí para realmente cómo recuerdan cuál era el orden de acuerdo al grado de exigibilidad de las cuentas, cómo venían, cómo debían ser ordenadas. Sí, circulante, fijo y diferido. Muy bien. Así es, compañera. Circulante, fijo y diferido. Gracias. ¿Quién contestó? Adriana. Yo y Catalina. Ajá, sí. Ok, Adriana. Gracias, sí. Sí, ok. Acuérdense, siempre es primero el circulante porque el circulante es lo que se está moviendo, muchachos. Caja, bancos, lo que más se mueve dinero. Fijo, pues, acuérdense los terrenos, los edificios, que sí se batalla un poquito más para rápidamente que no lo paguen, ¿verdad? Porque, pues, son cantidades fuertes. Y diferido, pues, son las deudas que tenemos a diferente plazo y que, pues, también no las recuperamos tan automáticamente, como por decir, la cuenta de caja, que constantemente está entrando, es el giro de la empresa, por decir, venta de muebles y rápidamente está entrando circulante. No se me vayan a revolver, acuérdense, circulante, fijo, diferido. Ok, la otra es, la otra pregunta es, ¿se entiende como el menor o mayor plazo de que se dispone para liquidar una deuda o una obligación? ¿Cuál era el plazo para liquidar una deuda? Yo se los manejé como grado de exigibilidad. Es grado de exigibilidad, exactamente. Lo que manejamos, de hecho, fue un tema todo de una sesión sincrona, el grado de exigibilidad. El menor o mayor plazo de que disponemos para que se nos liquide una deuda. Ok. Me van a revolver, grado de exigibilidad. Unos me ponen disponibilidad. A lo mejor son sinónimos, pero como lo maneja la contabilidad, es exigibilidad. De exigir. Se entiende como la mayor o menor facilidad que tiene una empresa para convertir o transformar en efectivo el valor de un determinado elemento. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? ¿Siglo económico, grado de disponibilidad, grado de exigibilidad o rentabilidad? Grado de disponibilidad. Grado de disponibilidad. Ok. No se me van a revolver con grado de exigibilidad. Este es el menor o mayor plazo que se tiene para liquidar la deuda. Este es de exigibilidad. Y de disponibilidad va a ser lo que tiene una empresa para transformar en efectivo el valor de algo. Entonces, eso es disponer. Acuérdense, relacionen como obtener efectivo, disponer. Y aquí es liquidar. Liquidar, pues, el término es exigibilidad. Ok. Esto se parece mucho, pero no son iguales. Léanme bien en el examen la pregunta para que no se me van a revolver y repasen. Ok. La otra pregunta es, periodo, no voy muy rápido, muchachos, si están entendiendo. No, está bien, maestra. No, todo bien. Ok. El periodo después del cual se repiten en el mismo orden la adquisición de mercancías, venta y recuperaciones de efectivo. Periodo en el que se repite la adquisición de mercancías. ¿Cuál es esta la respuesta? Siglo financiero a corto plazo. Siglo financiero a corto plazo, acuérdense. Sí, porque es el periodo en el que se va a repetir la adquisición de mercancías o el siglo en el que estamos vendiendo a una empresa, vender algún producto, no sé, a lo mejor vendemos dulces, bolsas de dulces, etcétera. Ese periodo que se repite venta, venta y recuperación del efectivo se va a llamar siglo financiero a corto plazo. Ok. Las cuentas de caja y bancos también se pueden presentar en un grupo especial que se conoce con el nombre de activo a corto plazo, activo a largo plazo, activo disponible o activo exigible. Activo disponible. Es activo disponible, acuérdense. Las cuentas de caja y bancos también se pueden presentar en un grupo especial que se conoce como activo disponible, muchachos. Lo que más se mueve, estas cuentas son las que más se mueven en toda empresa, caja y bancos. Denle una repasadita porque en esta sí me dudaron un poquito, ¿sí? Bueno, representa el grupo efectivo o equivalentes que participen, o equivalentes que participantes en el mercado estarían dispuestos a intercambiar un activo o pasivo para liquidarlo. Bueno, este término se los mencioné mucho. Lo que nosotros estamos dispuestos a dar por una mercancía que vamos a comprar o por una deuda que vamos a adquirir por alguna hipoteca que vamos a obtener. Entonces, el monto efectivo es compra y es valor razonable. No olviden el término. Manten. Perdón por interrumpir. No, sí está bien. Ok. Valor razonable. Vamos ahora con otro término. ¿Cuáles son las dos formas más comunes de presentar el balance general? Activo y pasivos, costos y gastos, cuenta y reporte o patrimonio y resultados. Se los maneje mucho las dos formas de presentar el balance general. Por eso les dije en una sola obra o en dos páginas. Entonces, la respuesta es la respuesta de cuenta y reporte. Muy bien. ¿Qué debe incluir el encabezado del balance general, muchachos? ¿Sólo la razón social, sólo la razón social y la fecha, o sólo el nombre del documento, o nombre, razón social, fecha, nombre del documento, firma de quien enabora y quien autoriza? ¿Qué es lo que dice? Es sólo razón social y fecha. Es razón social, cierta fecha. La respuesta con esta es la de, muchachos. ¿Por qué? Acuérdense, les dije, cuando hagan un balance general, debes incluir el nombre de la empresa, la fecha que se elaboró, la firma de la quien elaboró y quien autoriza. Todo eso va en el encabezado, ¿ok? Pero, ¿qué se supone que las firmas van abajo, no en el encabezado? Ah, ok. Sí, sí, también va, puede ir, es que hay dos formas de presentarlos, yo creo que ahí no se lo mencioné, pero también en, este, muchas veces en el encabezado, por un lado se pone la, también el nombre de, del, ¿cómo se llama?, del contador que lo está realizando. Entonces, para que sea más completa la respuesta, va a ser la de, es que el examen, o sea, yo les presento mi clase, pero el examen a la hora de prepararlo, ya lo preparamos varios tutores, y unos consideran que es más completa la respuesta, unos compañeros, si también ponemos que tanto arriba, como al final, pues, este, necesariamente tiene que ir el nombre del contador. Entonces, vamos a quedarnos con la respuesta D. ¿De acuerdo, muchachos? Ok. Ok, maestra. Para que sea más completa. Sí, por eso me gusta darles este repaso, para que, este, aclararles todo ese tipo de duditas, ¿ok? Entonces, recuerden, vamos a ver esta por más completa. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Con qué otro nombre se le conoce al estado de situación financiera? ¿Como balance general, como balance de comprobación, como estado de resultados, o como registro de diario? ¿Como balance general? Exacto, como balance general. Muy bien. Esa está fácil la pregunta, muchachos. El balance general con forma de reporte se basa en qué fórmulas. Activo menos pasivo igual a capital. Pasivo por capital igual a activo. Pasivo menos capital igual a patrimonio. Capital más activo igual a patrimonio. ¿Cuál es la fórmula del balance general cuando se presenta en forma de reporte? Es decir, en una sola hoja. Pasivo más menos pasivo. Claro, porque nunca se multiplica el pasivo por el capital. Este, el resultado nunca va a ser nada más el pasivo menos el... Nunca vamos a empezar un balance por presentar primeramente el pasivo, este, y menos empezando por el capital, ¿ok? Muy bien, ok. No vayan a dudar, activo menos pasivo va a ser igual capital, ¿ok? ¿Cada cuánto tiempo se deben presentar los estados financieros, muchachos? ¿Diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente? Anualmente. ¿Qué es el cierre de un ciclo? Ok, anualmente y el cierre de un ciclo. Muy bien, qué bueno que lo menciona esa compañera, porque así como ella dice, anualmente y al cierre de un ciclo, es lo completo. Pero aquí, pues, los compañeros tutoros ya dijeron, no, pues, déjalo anualmente. Entonces, vamos a dejar anualmente, ¿sí? Anualmente, pero este es correcto, compañera. También es cuando, como les mencioné en clases, es cuando ya una empresa al quiebre o que ya va a dejar de seguir en operaciones, también se realiza el balance general. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Es un documento en el cual se muestra la situación financiera de la entidad a una fecha determinada? ¿Es la balanza de comprobación, el balance de resultados, el estado de situación financiera o el registro contable? Documento que muestra la situación financiera de la entidad a una fecha determinada. ¿Estado de situación financiera? Exactamente, estado de situación financiera. Bueno, el balance general con forma de cuenta. Ahora es forma de cuenta, el que viene en dos hojas. Se basa en la fórmula, activo es igual a pasivo menos capital, pasivo por capital igual a activo, pasivo más capital igual a patrimonio, o pasivo menos capital igual a activo. ¿Cuál consideran que es la fórmula para el balance general en forma de cuenta, que es en dos hojas? Pasivo menos capital igual a activo. Muy bien, sí, acuérdense que en una página va a venir el pasivo menos capital, en la del lado derecho y en el lado izquierdo. Todo el activo porque en forma de cuenta es cuando vienen dos hojas, no lo olviden, ¿ok? Simplemente cuando lean pasivo por capital, pues claro que nunca se va a multiplicar el pasivo por el capital. Ningún balance general empieza con las deudas y menos el resultado va a ser puro activo, siempre deben considerarse los tres rublos, activo, pasivo y capital, ¿ok? Entonces nos quedamos con la fórmula A, es lo correcto. Es la que emana, o sea, la información, emana de la contabilidad. Esta información es cuantitativa, expresada en unidades monetarias y descriptiva, que muestra la posición y desempeño financiero de una unidad. Entonces, ¿es la información financiera, la información confidencial de la empresa, la información contable o la información profesional? Información financiera. Información financiera, es la que emana la contabilidad. Ahora la pregunta 31. ¿Es el intercambio de objetos económicos, bienes, servicios y obligaciones entre los distintos sujetos que participan en ella? ¿Cuál sería este tipo de actividad económica, actividad social, transacciones contables o comercio en sí? Actividad económica. Económica, exactamente, intercambio de bienes y servicios. Como pueden ver hasta aquí, muchachos, déjenme les digo esto. Como pueden ver hasta aquí, así realmente va a ser su examen. ¿Hay algo que no hayamos visto en clase? No, ¿verdad? Todo lo que aquí se les presenta en examen es exactamente lo que vimos en clase. Para que no me digan, este concepto no lo recuerdo porque no lo vimos en clase. Si hay una pregunta que ustedes recuerden que no se vio en clase, pues con todo gusto ahorita la aclaramos. Bueno, vamos a seguir. Es quien destina sus recursos comúnmente en efectivo a consumos, ahorros y decisiones de inversión, donación o préstamo, para lo cual se requiere de herramientas para su toma de decisiones. ¿Quiénes sería este? Nuestro usuario general, nuestro usuario financiero, nuestro usuario contable o bien nuestro usuario económico. ¿Usuario general? Así es, nuestro usuario general. O sea, todos somos usuarios de qué? De este, que podemos, nuestros recursos comúnmente en efectivo, este, ponerlos en las manos de algún contador para que nos haga nuestro balance general y de ahí nosotros tomar decisiones. Por eso es que nosotros somos quienes destinamos nuestros recursos comúnmente en efectivo a consumos, ahorros y decisiones de inversión, donación o préstamo, para el cual requerimos de tomar decisiones. Somos usuarios generales de la contabilidad. ¿Ok? ¿Ok? ¿Accionistas o dueños, proveedores, acreedores, empleados, clientes y beneficiarios, unidades gubernamentales, vienen siendo ejemplos de qué? ¿De tipo de usuario general, tipo de contribuyente, tipo de persona que paga impuestos o tipo de comerciante? ¿Tipos de usuario general? Ajá, son ejemplos de usuario general, muchachos, todos los accionistas, todos los dueños de empresas, los proveedores, acreedores, empleados, este, clientes y beneficiarios, unidades, el gobierno también es sindicatos y eso también pagan impuestos. Entonces, todos ellos son tipos de usuario general. Aquí como que invertí la palabra. Bueno. Pregunta 34. Implica que el sistema de información contable debe ser delimitado en forma tal que pueda capaz de captar la esencia económica del ente emisor de la información financiera. Entonces, eso lo manejamos como sustancia económica, sustancial, raíz de la contabilidad o sistema contable. ¿Qué era esto, muchachos? Lo que les decía yo, que el sistema de información contable debe ser delimitado en forma tal que pueda ser capaz de captar la esencia del ente emisor de la información financiera. O sea, que no nos vamos a abocar en cuál realmente fue el proceso de compra o venta, si se vendió una casa, si se vendió un carro, si se vendió una caja de dulces. Entonces, lo que realmente importa para el contador es qué cuentas fueron las que se afectaron, la cuenta de caja, la de bancos, la de mercancías, la de proveedores. Entonces, lo que debe subsistir al hacer una transacción, un tipo de sistema, es la sustancia económica. Entonces, la respuesta va a ser sustancia económica. Realmente aquí ya se las di, pero es de que el contador se enfoca más en las cuentas que afectó, realmente en el tipo de compra-venta que se realizó o la que se afectó. Lo que se vendió realmente no, sino las cuentas que afectó. Entonces, debe subsistir siempre la sustancia económica. No olviden esta pregunta, que es de examen. ¿Es la unidad identificable que realiza actividades económicas constituidas por combinación de recursos humanos, materiales, técnicos, financieros, conducidos y administrados por un único centro de control? Esta respuesta es entidad económica, financiera, contable o entidad administrativa. ¿Unidad identificable, muchachos, que realiza actividades económicas? Entidad económica. Económica, ok. Es una unidad de negocios independiente de su propietario, con personalidad y capital contable propios. Entidad persona física, entidad persona moral, entidad económica o establecimiento. Entidad física. Entidad persona física, muy bien. Creo que esta pregunta ya la habíamos hecho, ¿verdad? Sí. Se repite un poco. Hay preguntas que tal vez se puedan... No sé. Esta tiene... Este es un repaso, pero en el examen realmente van a venir nada más exactamente sus 30 preguntas. Esta tiene personalidad y capital contable propios distintos de los que ostentan las personas que la constituyen y administran. ¿Será entidad personal moral, entidad persona física, empresa o comercio? ¿Entidad persona moral? Entidad persona moral, muy bien. ¿Cómo se adquiere la capacidad jurídica de las personas? Se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte, se adquiere con la nacionalidad, se adquiere al iniciar una empresa o se adquiere por ser mexicano. ¿Cómo creen ustedes que tenemos la capacidad jurídica de las personas? Se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. Exactamente. Entonces, no olviden, esta pregunta es fácil. De hecho, en un tetra que esta pregunta vino, muchos de sus compañeros me dijeron, no, maestra, esto nunca lo vimos, ¿no? Ni en el repaso. Y realmente me sorprendió porque, pues, sí, sí viene esta pregunta, que no la logran identificar mucho con la contabilidad, pero sí más bien con derecho, porque también es pregunta en la clase de derecho. Pero sí, toda persona, toda capacidad jurídica aquí en México de las personas físicas la vamos a adquirir desde que nacemos y la perdemos hasta con la muerte, ¿ok? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Las sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos, los estados y municipios, perdón, vienen siendo ejemplo de qué? ¿De personas morales, de personas físicas, de personas empresarias o empresas causantes del IVA? Personas morales. Personas morales, muy bien. Es la clasificación de las actividades empresariales. Se clasifican en lucrativas y no lucrativas, en comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas, de empresas exentas y no exentas de IVA o industriales y comerciales. Comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Ajá. Y este solo es una parte aquí, yo creo no le agregaron los muchachos, los compañeros tutores, pero debió decir y etcétera, ¿verdad? Porque es toda la gama de empresas que se dediquen al comercio, ¿ok? Y sindicatos, etcétera. Bueno, es una persona física o moral que realiza las actividades empresariales a través de un fideicomiso o por conducto de terceros. Y estas son las opciones que les presento. Empresa, comercio, establecimiento, negocio. ¿Cuál consideran que es la respuesta, muchachos? Persona física o moral que realice las actividades empresariales a través de un fideicomiso o por conducto de terceros. Empresa. Empresa. Muy bien, empresa. ¿Cuál, cualquier lugar de negocios donde se desarrolle en parcial, fíjense, o totalmente actividades empresariales será establecimiento, empresa, negocio o local? Establecimiento. Establecimiento. Muy bien. ¿Qué representa cuentas como el dinero en efectivo, las cuentas bancarias, los automóviles, las propiedades? ¿Será activo, será pasivo, capital o son nuestros bienes? ¿Activo? Activo, sí, porque acuérdense, estamos en, estamos, hay que ubicarnos, estamos hablando en términos contables, ¿sí? No estamos hablando en un mundo en general de, por decir, de la vida. Entonces, estamos en contabilidad, entonces hay que programar nuestra mente. Bueno, contabilidad, entonces estamos hablando de dinero, contablemente eso es activo, ¿ok? Para que no se me revuelvan, muchachos. Bien, vamos a seguir. Representa cuentas como los créditos por las adquisiciones de mercancías, pagar esa cargo de la empresa, hipotecas por pagar. ¿Será pasivo, será activo, será capital o será únicamente activo fijo esto? Pasivo. Pasivo. Pasivo, acuérdense, todo lo que sea por pagar, pagar esa cargo, créditos por la adquisición de mercancías, todo eso para nosotros será siempre pasivo, ubíquense luego luego, hipotecas por pagar, una hipoteca por pagar nunca va a ser un activo, nunca va a ser un capital, menos un activo fijo, porque no es un terreno ni nada de eso, es una deuda para nosotros, entonces es un pasivo, ¿ok? Por eso le digo, hay que ubicarnos en tiempo y lugar de que estamos hablando en términos contables, ¿ok? Ok, vamos con la siguiente, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿No voy muy rápido? Es el valor de los bienes y derechos de la entidad menos las deudas y obligaciones, será capital contable, activo, pasivo o activo fijo. Es el valor de todos nuestros bienes y derechos de la empresa menos todas nuestras deudas y obligaciones, una resta, que nos da como resultado el capital contable, nuestros activos, nuestros pasivos o nuestro activo fijo. Capital contable. Esta pregunta es bien fácil, el solo leerla ya nos lleva a la respuesta, ¿ok? 46. Son aquellas empresas que su objeto principal es brindar servicios de beneficencia social. ¿Serán las entidades no lucrativas, las lucrativas, simplemente todas las entidades o entidades financieras? No lucrativas. No lucrativas. No lucrativas. Acuérdense que les mencioné en clase. Todo lo que se refiere a beneficencia social son entidades no lucrativas, que ellas se manejan puro patrimonio contable, ¿ok? Exactamente respuesta. Estamos muy bien, muchachos. Entonces, veo que si han hecho repaso o simplemente con la repasadita que le han dado a sus tareas, con eso van a ver que no van a batallar en el examen. Pregunta 47. ¿Cómo se llaman las empresas o entidades en las cuales sus inversionistas buscan que su dinero genere ganancias? Aquí sí se trata de obtener ganancias. ¿Las lucrativas, las no lucrativas, las empresas en general o entidades financieras? Entidades lucrativas. Entidades lucrativas. Aquí, como pueden ver, todas son respuesta A o D. Pero en el examen, si van a venir revueltas, muchachos, no se me van a ir con la idea. Ay, no, todo le pongo A. No, tienen que darle una leidita. Aquí es porque es cuando presento yo todas mis cartas ante la persona que me elabora el examen. Ya esa persona la vacía como un tipo de tómbola para que les den una idea. Y luego ya empiezan a salir las preguntas, pero las respuestas son al azar. ¿OK? O sea, el A, B, C y D se revuelve para que ustedes, pues, tengan un poquito de, este, verifiquen un poquito de lo que aprendieron. ¿OK? Este rubro está formado en un principio por las aportaciones de quienes los constituyen. Y con el ejercicio se va conformando también por las pérdidas y ganancias de la organización. ¿Recuerdan cuál era este concepto, muchachos? Capital contable, activo, pasivo o activo fijo. Está formado por todo lo que aportan las personas, este, cuando forman una empresa. Ah, sí, pero acuérdense que también las ganancias, perdón, las pérdidas y ganancias de la organización también van a ir en este rubro. Capital contable, activo, pasivo o activo fijo. Capital contable. Capital contable, muy bien. No se van a, me van a revolver, ¿OK? ¿Cuál es el, el, cuando el capital contable es positivo? ¿Cuándo es positivo? ¿Cuando el valor del activo es mayor que el pasivo? ¿Cuando el valor del pasivo es mayor que el activo? ¿O cuando el valor del activo y el pasivo son iguales? ¿O cuando el valor del pasivo es cero? ¿Cuándo consideran ustedes que el capital contable es positivo? ¿Vale? Cuando el del activo es mayor. Exactamente, pues, siempre que nuestro activo sea mayor que el pasivo, capital contable es positivo. Y si fuera al revés, pues sería negativo. ¿Cuándo el capital contable es negativo? ¿Cuando el activo es menor que el pasivo? ¿Cuando el pasivo es menor que el activo? ¿Cuando el pasivo es igual al activo? ¿O cuando el activo tiene valor cero? ¿Cuando el activo es negativo? ¿Cuando el activo es menor que el pasivo? Bueno, muchachos, voy a dejar de presentar esto. Hasta aquí, este es el repasito del examen. Como pueden ver, son preguntas sencillas. Así como les presenté aquí, así va a ser el examen, con preguntas simples de lo que han visto en clase. Únicamente prepárense, den un repaso. Estén tranquilos ese día. Van a tener dos oportunidades. Si presentan todo el examen y dicen, ay, no, saqué ocho. Creo que yo esa respuesta sí me la sabía y la puse mal. Pues pueden tener un segundo intento, ¿ok? Claro que en el segundo intento ojalá no me saquen seis o cinco, ¿verdad? Porque se supone que hacen un segundo intento para mejorar la calificación. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí, muchachos? Coméntenle a sus compañeros ahí por WhatsApp que se preparen, que el tiempo de examen, pues los que no tuvieron oportunidad de conectarse ahorita, pues que vean la sesión, va a quedar grabada para que den un repasito. Si tienen alguna duda, pues me mandan mensaje. Pero como yo les digo, ya una vez he empezado el examen, sobre cuestiones técnicas, yo no puedo mover el examen. Eso únicamente es injerencia de la dirección de la universidad. O sea, si les falla la luz y eso, pues manden mensajito a la universidad. Yo únicamente ya les tengo listo el examen para que desde mañana, es desde mañana que es nueve de julio y hasta el doce de julio. Van a tener todos ese tiempo. Ustedes saben en qué momento, en qué lugar y a qué hora. Que estén bien concentrados, tranquilos. Yo les recomiendo que coman algo ligero para que estén, pues, tengan su pancita llena, estén tranquilos. Este, pues, se concentren mejor. Ya saben que si, pues, si traes hambre o si estás cansado, si estás desvelado o si vas llegando al trabajo, pues, tómate un reposo de unos 10, 15 minutos, come algo ligerito y luego ya te pones a presentar el examen para que no te sientas, pues, cansado o, este, ansioso por terminar el examen. Lo hagas a la carrera y, pues, saquen la calificación. ¿Ok? Esas son todas las indicaciones del examen, muchachos. Este, repasen cada uno de sus, de sus tareas, de los cuestionarios autovaluables. Las preguntas, básicamente, yo las saqué, así como del cuestionario de repaso. No hay nada que no se haya visto porque, en cito, son este rubro de preguntas que les voy a presentar. Si sale alguna que otra pregunta, es que a lo mejor uno de los tutores agregó alguna otra pregunta, pero van a ser preguntas fáciles. Preguntas que, este, de lo mismo esto que se ha visto en esta, en estos cuestionarios que ustedes ya, ya me contestaron durante, durante las, este, durante lo que va del tetramestre. Si no tienen duda hasta ahorita, muchachos, pues, va a ser todo y yo les deseo este éxito, que les vaya muy bien a todos en el examen, que no tengan ningún tipo de inconveniente. Y, pues, nos veríamos la próxima semana, igual, el jueves, ya para empezar a hablar de, de la próxima, del próximo tema, que es el balance comparativo. Ya les tengo lista el cuestionario autovaluable. También está fácil, son cinco preguntitas. Este, yo, como, como una forma de apoyarlos y que sigan al corriente, les abrí la mayoría de las tareas, incluso hasta, hasta hoy, la, eh, la actividad, ¿cuál es? La cuatro y la cinco. Para que ustedes, este, no digan, no, pues, me faltaron puntos porque, pues, no me dieron oportunidad de enviarlo, las tareas. A todos se les ha dado oportunidad, muchachos. No hay, a nadie se les ha negado la oportunidad de ponerse al corriente. Así es que solo con que hagan un buen examen, ya con eso ustedes ya tienen ganado el 50% este, de la calificación en esta materia. De hecho, creo, va a ser el único examen que van a tener porque ya para finalizar este trimestre, ya no les vamos a pedir un examen final, sino únicamente les vamos a pedir un trabajo final que va a ser un resumen de todo lo que han visto en cada uno de los capítulos a lo largo del trimestre. Y, pero sí va a haber examen, pero para las personas que no pasen la materia realmente ni presentando el examen parcial, ni enviando todas las tareas, ni enviando el examen, el trabajo final, esas personas, pues, son las que se van a ir a examen extraordinario. Allí sí tienen que estudiar toda, este, todo el cuestionario de repaso que ya les presenté, este, más otro cuestionario extra que incluye los 10 capítulos, entonces ya es más pesado. Entonces, ¿para qué irnos a examen extraordinario si podemos seguir la pauta de lo que nos pide la materia de ir poco a poco presentando todas las indicaciones o todas las actividades que se nos solicitan e ir así acumulando este punto y obtener una buena calificación sin llegar al extremo de irnos a un examen extraordinario. ¿Ok? No sé si tienen dudas hasta aquí, muchachos. No, maestra, todo bien. Ok. Bueno, mis alumnos, por lo general, este, casi no batallan. Se me han ido a extraordinarios, como les he mencionado, en el caso dos o tres personas, pero es gente que todo el tetra no se conectó, entonces que llegan a último momento, corre, corre, piden una oportunidad y a dirección, pues, si me autoriza, pues, yo ya les hablo todas las tareas, entonces ellos las contestan, pero qué necesidad de andar a la carrera contestando tantas tareas y presentar un examen extraordinario, que es el examen extraordinario, si es pesado, muchachos, porque ahí sí vienen alrededor de casi 50 o 60 preguntas, y, este, eso sí, este, vienen incluso preguntas que otros tutores sugieren y que no necesariamente las vimos nosotros en clase, pero, pues, ahí ya el alumno se tiene que poner a leer el libro y, pues, leer todos y cada uno de los temas, el glosario, este, incluso, este, todos los, todos y cada uno de los, ¿cómo se dice?, de las definiciones, pues, qué necesidad hay si podemos hacer un examen parcial bueno, obtener el 50% de la calificación, hacer un trabajo final completo, con buena introducción, buenas conclusiones, buen contenido, y ya con eso aprobar el examen. Entonces, estamos claros con las indicaciones, no tenemos dudas hasta aquí. No me he tratado bien, gracias. Todo bien, gracias. Bueno, entonces, ya es todo por hoy, muchachos. Entonces, este, los veo el próximo jueves, este, para ya hablar de balances comparativos, es un tema también bien bonito, este, y van a ver lo que, van a, van a irse con un buen sabor de boca de lo que es contabilidad 1, pues, nociones que, pues, les van a servir para toda la vida, porque son conceptos que nunca se dejan de utilizar o nunca van a dejar de ver, y más si ustedes trabajan en algún tipo de área administrativa. Es todo por hoy, muchachos. Me despido. Les deseo buena tarde, éxito en el examen, que todo esté muy bien, repasen. No, este, no quiero gente estresada, porque realmente ustedes son gente que se ha estudiado, se ha comprometido, y sí conoce y entiende los conceptos, entonces, no creo que vayan a batallar. Ustedes tranquilos para el examen, para que conteste todo bien, ¿ok? Que pasen buenas tardes, y los veo el próximo, en la próxima semana. Gracias, maestra. Gracias. 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 Gracias.